www.pullfinanzas.com Datos que den un poco más de volatilidad al mercado Y el mercado se comportó como lo teníamos pensado Con un lateral tremendo en el DAX En el euro dólar también Pero tuvimos una oportunidad de entrar en el euro dólar Pero no tuvimos más que eso para operar Les quiero agradecer muchísimo a todos los que asistieron al webinar Que dimos el día jueves Para quienes no pudieron asistir Acá en el margen superior derecho Del video van a encontrar el link del webinar Para quien quiera verlo Ya tuvimos más de 100 reproducciones en menos de un día Así que muy contento por la difusión Y bueno, por los dichos de quienes asistieron Estuvo muy interesante, les gustó Así que muy contento por eso también Recuerden que me pueden dar me gusta a la página de Facebook Donde publicamos Acá también tienen el webinar para entrar Donde publicamos gráficos del mercado en tiempo real Mientras vamos analizando y demás Y hoy, fíjense, acá tenemos la publicación de hoy Del lateral Solamente teníamos que entrar cuando rompía cierto nivel Y entramos cuando eso pasó Quien quiera información para los cursos Tenemos cursos teóricos y cursos prácticos El curso práctico es muy interesante Tenés que tener un poquito de base teórica Pero es un curso práctico que aprendés en vivo Con el mercado abierto en tiempo real Todos los días, una hora y media por día A puro análisis Y si hay alguna oportunidad de trading La tomamos para que vean cómo se gestiona La toma de decisiones Bien, vamos a comenzar Antes que nada vamos a comenzar con el DAX Que fue lo que realmente estuvo muerto Salvo en la apertura de Frankfurt Llegando a Londres Abrió Londres y el mercado empezó a lateralizar Abrió con un gap No fue tan grande Pero fíjense que lo tapó muy rápido Acá tuvimos la primera oportunidad de entrada En este horario yo no opero Así que vamos a marcar Después de este rally alcista muy fuerte Esto es un gráfico de 2 minutos del DAX Rally alcista muy rápido, muy fuerte Y tenemos el retroceso a esta zona Zona de soporte Presiona la demanda Y en el retroceso No presiona la oferta Con lo cual Clara chance de entrar largos Podrías entrar con una orden de buy limit O una orden de buy stop Cuando superaba el corte de la última vela Y realmente daba muy pero muy buen rendimiento Fíjense a este máximo tenemos 62 puntos en 2 minutos Tremenda la volatilidad Pero ¿Qué pasó? Automáticamente después de marcar ese máximo Después de marcar ese máximo Sale volumen Retroceso con bastante volumen también Y nos marca la pauta del lateral Lateral que una vez que teníamos estos dos puntos Marqué en Facebook Marcamos este lateral donde iba a ser realmente muy difícil operar Y así fue Desapareció el volumen No apareció el volumen en todo el día Toda la mañana Ni sesión americana Nada Apenas acá Quiso comenzar con algo Pero no rompió ningún nivel importante Con lo cual Desechamos todo tipo de operación Y descartamos el DAX para operar Muy malo el día en el DAX para operar Así que descartado Además Teníamos un spread bastante importante en el broker Hoy Así que no me gustó mucho el día para operar En el caso del euro dólar Acá sí tuvimos una oportunidad Apertura del mercado europeo Fuerte presión al alza Pero automáticamente llega esta resistencia Y fíjense La oferta como empieza a presionar Hace un nuevo mínimo En esta zona De soporte Retroceso Y rompe otra vez Con mucha presión de la oferta Con lo cual Sabemos que Lo que teníamos que buscar Mientras no presioné la demanda Era Una operación a la baja Marcamos este lateral también en Facebook Decíamos que No teníamos que operar Hasta que no lo rompa Y Acá rompió con fuerza Entramos corto en este retroceso Con el stop loss en este máximo Estuvimos un par de minutos Esto es un gráfico de 5 minutos Estuvimos un par de minutos en contra Después se puso rápidamente a favor Y salí de la operación Y salí de la operación cuando llegó al soporte de volumen No me gustó para nada Como se estaba comportando Después fíjense La cantidad de tiempo que lateralizó Desde que entramos Casi dos horas lateralizando No me gusta estar tanto tiempo Y salgo con 5,6 pips Que no es gran cosa Pero bueno Algo es algo Le sacamos agua al desierto No había nada hoy Después La disciplina que tenemos que tener Esto fue todo por hoy Quien quiera sumarse a la sala de trading Bienvenido sea Tienen toda la información Acá en bullfinanzas.com En curso individual Tienen la información Del curso teórico Y del curso práctico El curso práctico Es la sala de trading La sala práctica Se puede adonar Con tarjeta de crédito Débito De la forma que ustedes quieran Transferencia bancaria Depósito Neteller Hay mucha variedad Cualquier duda Bullfinanzas.gmail.com O me contactan A través de Facebook Bullfinanzas Un abrazo